VIVI AUSTREO Amor es viento y flor, es luces, tierra y mar, amor es ilusión, es realidad. Amor es el nacer, es creer, es oración, es hombre y es mujer, es la creación. Oh, Dios tarda se olvidó, todo lo hizo, nos dio mundo razón y el paraíso. Marrería que sus ojos avisarán, para que hoy mucha gente lo dejara. Por ti yo creo en él, tu amor me lo enseñó, y gritaré hasta el fin. Dios es amor, Dios es amor, Dios nada se olvidó, todo lo hizo. Marrería que sus ojos avisarán, para que hoy mucha gente lo dejara. Por ti yo creo en él, tu amor te lo enseñó, y gritaré hasta el fin. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Gracias. 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 Gracias.